Este de aquí es el nuevo iPhone 14 Pro Max y querer sacarle el máximo partido a las cámaras de tu iPhone es lo más normal y por eso en este vídeo voy a contarte todo lo que necesitas saber para sacarle el máximo partido a las cámaras de tu iPhone. Y lo primero a tener en cuenta es la elección de la lente de nuestro iPhone. Bien, el iPhone 14 Pro tanto el Pro como el Pro Max cuentan con tres lentes la lente ultra gran angular, la lente gran angular y la lente teleobjetivo. Además ahora como novedad y esto es muy importante nos van a ofrecer cuatro distancias focales gracias a que ahora el nuevo sensor principal la lente gran angular tiene una distancia focal de x1 o x2 o lo que es lo mismo en milímetros de 24 o de 48 milímetros de distancia. Para tomar una fotografía usando cada una de las lentes es tan sencillo como seleccionar el 0,5 x, el 1 x, el 2 x o el 3 x. Aquí te muestro un resultado de una misma foto tomada con cada una de las lentes. Ten en cuenta que la distancia focal va desde los 13 milímetros en el caso de la lente 0,5 x y pasa a 24 o 48 si es 1 x o 2 x con la gran angular y un total de 77 milímetros de distancia focal si hablamos del teleobjetivo que es el 3 x. Y antes de hablarte de la gran novedad de los 48 megapíxeles deja que te diga que con la lente ultra gran angular y con la lente teleobjetivo tienes un total de 12 megapíxeles. Es cierto que ahora las lentes son mucho más luminosas que antes es decir son capaces de captar más luz teniendo en cuenta eso sí que la F el valor ha aumentado ya que ahora tenemos en la lente ultra gran angular un 2.2 de apertura, 1.78 en la gran angular y 2.8 en el teleobjetivo. Aún así son dos veces más luminosas. Ten en cuenta que con la lente principal la gran novedad es que puedes tomar una fotografía en 48 megapíxeles. Ojo porque si tomas una fotografía normal la va a hacer en 48 megapíxeles pero te va a mostrar un resultado final de 12 megapíxeles ya que agrupa por cada cuatro uno de ellos mostrándote de sí un píxel más grande y por tanto capaz de captar más luz. Eso sí, si tomas una fotografía en formato RAW vas a tener por completo los 48 megapíxeles como por ejemplo te estoy mostrando a continuación en pantalla. Vas a ver esta fotografía tomada en formato RAW y sin ningún tipo de edición y también eso lo que te permite es precisamente eso, poder aplicar la edición ya que ahora esa misma foto te la presento con un poquito de edición para que veas que ahora tienes más información y por tanto la puedes utilizar mejor para la edición. Es importante que sepas que sigues teniendo ciertos ajustes rápidos en la parte de arriba de tu cámara. Vas a poder activar o desactivar el flash arriba a la izquierda. Te va a aparecer también el icono en caso de que las condiciones lumínicas sean bajas del modo noche de este iPhone y también vas a poder encender o apagar el formato RAW o vas a poder encender o apagar el formato de Live Photo. Recuerda que esto del Live Photo es un método en el que lo que hace el iPhone es digamos captar una especie de mini vídeo y mostrarte una captura de ese vídeo de tal forma que en la fotografía vas a poder dejar pulsado para ver cómo se desarrolla ese vídeo captando unos segundos de antes y unos segundos de después y esto puede resultar útil por ejemplo para captar un salto o para captar distintas cosas como por ejemplo si una persona ha cerrado los ojos poder elegir otro fotograma en el que sí tenga los ojos abiertos. Además luego en edición vas a poder editar el efecto que le quieres aplicar al Live Photo y vas a poder elegir entre formato bucle, entre larga exposición o entre rebote o que es lo que es lo mismo una especie de boomerang. Pero si quieres acceder al menú completo de ajustes de este iPhone vas a poder hacerlo sin ningún problema. En la cámara clica arriba en la flechita y bajo verás que se te despliega un menú de ajustes. Ten en cuenta que los primeros tres ya los hemos mencionado ya que se trata del flash, del modo noche y del Live Photo. Pero el siguiente de los ajustes que nos permite tocar es los estilos fotográficos. Y bien ¿esto qué es lo que es? Pues es una especie de filtro que te viene predeterminado para que puedas hacer todas las fotografías utilizando ese determinado estilo fotográfico. Vas a encontrarte el estilo fotográfico estándar, el estilo fotográfico de contraste intenso, el estilo fotográfico brillante, el estilo fotográfico cálido o el estilo fotográfico frío. Y la gracia de todo esto es que vas a poder modificar tanto el tono como la calidez a tu antojo en cada uno de ellos para personalizarlo aún más si cabe. Y también obviamente podrás restablecerlo con los ajustes que vienen de fábrica para no haber alterado los estilos fotográficos que te vienen predefinidos. Ten en cuenta que los estilos fotográficos obviamente también estarán disponibles para la cámara frontal. Y el siguiente de los ajustes es sin duda alguna un ajuste muy interesante para los que creamos contenido o para cualquier persona que suba fotografías por ejemplo a redes sociales. Y ese es el ajuste que nos permite ajustar, valga la ironía, el tamaño de la fotografía antes de tomarla. De esta forma vas a poder por ejemplo seleccionar 4-3 o el más común para las historias de Instagram el 9-16 y de esta forma vas a hacer una fotografía y cuando la subas a Instagram a historias no vas a tener absolutamente ningún factor de recorte. Es algo muy útil que por ejemplo yo utilizo muchísimo a la hora de hacer una fotografía la pongo en 16 novenos y así directamente la tengo preparada para la miniatura de YouTube. El siguiente ajuste que puedes modificar es la exposición. Aunque yo ten en cuenta que recomiendo siempre que para modificar la exposición recuerda que puedes tocar sobre cualquier parte de la pantalla y lo que hace el iPhone automáticamente es enfocar ese elemento que has tocado y ajustar la exposición a ese enfoque que has realizado. Me parece que es lo más cómodo y si quieres modificarle la exposición puedes donde tocas subir hacia arriba o bajar hacia abajo para subir y bajar la exposición. Otro ajuste muy interesante es el temporizador. Vas a poder seleccionar un temporizador de 3 o de 10 segundos para tomar una fotografía. Y bien, otro ajuste que nos queda es el ajuste de los filtros y esto es similar a lo que hablábamos anteriormente de los estilos fotográficos. Existen determinados filtros que puedes seleccionar desde el momento de tomar la fotografía para que lo tome la fotografía directamente con ese filtro. Y el último ajuste que tienes aquí abajo también es para activar o desactivar el archivo en formato RAW como hablábamos hace un ratito. Y una vez aclarados los ajustes que tenemos veamos cómo se comporta este iPhone en los diferentes formatos de fotografía. Bien, lo primero obviamente el formato normal de fotografía que ya te he mostrado. Recuerda que puedes seguir tomando fotografías con el ultra gran angular, con el gran angular 1x o 2x y con el teleobjetivo en 3x. Algo muy interesante de haber tenido unas lentes más luminosas a la hora de tomar las fotografías es que cuando tomas fotos, valga redundancia, con bajas condiciones lumínicas el iPhone se comporta de maravilla. Te muestro algunos ejemplos tomados tanto con la lente ultra gran angular, con la lente gran angular en 1x, en 2x y también por supuesto con el teleobjetivo. Además ten en cuenta que podrás tomar una fotografía en modo noche cuando las condiciones lumínicas sean muy bajas y que te va a permitir ajustar el tiempo de exposición a la fotografía para que la fotografía a través del software quede verdaderamente brutal. Aquí te muestro también algún ejemplo de una o dos fotografías tomadas en modo noche con la lente principal del iPhone 14 Pro Max. Otro formato de fotografía que llegó el año pasado con la generación anterior pero que ahora es mejor porque las lentes son más luminosas es el formato macro. Un formato que te permite hacer una fotografía de un elemento muy pequeñito desde muy cerca y sinceramente sirve mucho para tomar una foto por ejemplo de una hojita, de un bichito o de cualquier cosita muy pequeña que te apetezca fotografiar. Vas a poder hacerlo sin ningún problema. Pero sin duda uno de los modos de fotografía que a mí me fascina y que cada vez es mejor es el modo retrato. El modo retrato es ese formato de fotografía en el que te desenfoca el fondo del elemento o la persona que estás fotografiando. Y en el caso de los modelos de iPhone 14 Pro vas a poder hacerlo con las dos lentes, con la gran angular, la principal o con la teleobjetivo. Y esto es importante porque ahora tenemos el 1x, el 2x y el 3x. ¿Y por qué es importante? Porque bien, con la lente 1x tienes una distancia focal de 24 milímetros y con el 2x tienes una distancia focal de 48 milímetros que se aproxima muchísimo a ese estándar digamos en formato retrato que suelen ser en torno a los 50 milímetros. Y por tanto se produce un desenfoque muy pero que muy natural. De hecho aquí te muestro una foto en modo retrato con las tres lentes y con las tres distancias focales. Recuerda que vas a poder también ajustar el modo de luz que tienes en el formato de fotografía en retrato. Vas a poder ponerlo con luz natural, vas a poder añadirle luz de estudio, luz de contorno, luz de escenario, luz de escenario mono o enclave alta mono. Y bueno, pues esto es algo que te da juego y que además tienes que conocer que puedes hacer la fotografía directamente con una de estas luces o puedes luego en postproducción editarlo desde tu iPhone y cambiar la luz de esta fotografía. Y obviamente también vas a poder ajustar directamente el desenfoque. Bastará con que pulses sobre el iconito de la F y te va a permitir añadirle más o menos desenfoque una vez realizada la fotografía sin ningún tipo de problema. Y eso también es algo muy pero que muy interesante para poder tomar una fotografía y oye, si luego el resultado final te parece que es demasiado exagerado el desenfoque puedes quitarle un poquito o si lo que te apetece es exagerarlo un poquito más puedes añadirle un poquito. Otro formato también muy artístico y que yo no suelo utilizar mucho pero que te da juego para según qué circunstancias es el modo panorámico. Un modo que te permite tomar una foto muy panorámica y que ojo, es importante que sepáis que lo podéis hacer tanto en vertical como en horizontal y que además si tocáis sobre la pantalla te permite cambiar para empezar o bien de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda y esto te sirve para tener, bueno, pues ciertas posibilidades y cierto juego a la hora de hacer, pues eso, ciertas fotografías muy artísticas como por ejemplo que una misma persona salga en varias partes de la fotografía. Importante que conozcas que podrás hacer una foto utilizando el formato de fotografía panorámica con cualquiera de las tres lentes sin ningún tipo de problema. Y bien, pese a que haré un vídeo dedicado a las cámaras de vídeo del iPhone 14 Pro, ten en cuenta que con este iPhone puedes grabar en 4K 60 frames por segundo. También piensa que tocando sobre el 4K o tocando sobre los frames por segundo vas a poder modificar ambos valores para poder bajar al HD o para poder bajar a los 24 o 30 frames por segundo. También ten en cuenta que mientras estás grabando podrás pulsar sobre el botoncito que te aparece para tomar una fotografía y hacer una foto mientras estás grabando un vídeo. Eso sí, ten en cuenta que lo vas a hacer con una resolución de 8 megapíxeles. Además, muy importante, recuerda que estos iPhone cuentan con la posibilidad de grabar vídeo en formato ProRes, en ese formato HDR. Ten en cuenta que el formato de ProRes te permite grabar a 4K 30 frames por segundo siempre y cuando tengas un modelo de iPhone de 256 GB en adelante. Por contra, si no lo tienes, si tienes un iPhone en 128 GB vas a poder grabar en 1080 también a 30 frames por segundo. Y aquí, como podéis estar viendo, un vídeo grabado en 4K 60 frames por segundo es una verdadera pasada y se ve muy bien. También, si grabas un vídeo en 4K 30 frames en formato ProRes debo decirte también que la calidad es abismal y que luego en postproducción te permite jugar mucho mejor con los colores. Y así es como graba la lente ultra gran angular en 0,5 por y que yo utilizo muchísimo para grabar alguna toma de recurso para los videoblogs. Y ya de paso, con esta prueba podéis ver qué tal se oye el audio de la grabación del iPhone sin ningún tipo de edición, por lo que puede ser que en comparación con el resto del audio lo escuchéis quizás un poquito más alto porque no le voy a meter ningún tipo de edición. Otro modo que se ha renovado es el modo cine. Recuerda, es como el modo retrato en fotografía pero llevado al vídeo. Te desenfoca lo que tengas detrás de la persona o el elemento que estés grabando y lo mejor de todo es que vas a poder modificar el enfoque antes de grabar, durante la grabación o lo mejor de todo, lo que es fascinante a posteriori de realizar la grabación modificando en postproducción desde tu mismo iPhone los puntos de enfoque de la grabación de ese clip de vídeo. Y si esto ya lo teníamos, ¿dónde viene la novedad? Pues la novedad viene en que ahora esa grabación va a poder tener lugar a un total de 4K y 30 frames por segundo cuando anteriormente solo lo podíamos hacer en 1080. Por lo tanto, sinceramente, se nota mucho ya que ahora la calidad es todavía superior. Bueno, es cuatro veces superior. Pero el modo que está dando mucho que hablar y que yo ya te digo que tengo un vídeo dedicado el cual te dejo la descripción es el nuevo modo de acción. Un modo que te permite grabar con la cámara de tu iPhone y tener una estabilización verdaderamente supersónica. De hecho, mira, te muestro un clip de vídeo que está grabado en 4K 60 frames por segundo en formato normal. Y ahora te muestro el mismo fragmento de vídeo pero grabado con el nuevo modo de acción activado. Eso sí, ten en cuenta que ahora la calidad baja a los 2.8 porque hace un factor de recorte por lo que, bueno, aunque se graba en 4K tienes que hacer luego un factor de recorte y se queda en 2.8K. Y si te pongo uno encima del otro vas a poder apreciar claramente la diferencia que existe entre un modo y otro. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hace es aprovechar ese factor de recorte, ese sobrante desde el 2.8 hasta el 4K que no se aprovecha y lo utiliza a través de software para estabilizar la imagen de una manera verdaderamente increíble. Como te digo, tengo vídeo especial y dedicado. Eso sí, ten en cuenta que puedes grabar a los 60 frames por segundo pero como este modo de acción también es compatible con el formato ProRes si activas el ProRes lo vas a tener a un máximo de 30 frames por segundo. Y ya sabéis que este iPhone al igual que generaciones anteriores cuenta con el modo de grabación en cámara lenta el cual llega en Full HD hasta un máximo de 240 frames por segundo permitiéndote hacer, como puedes ver en pantalla, una cámara muy lenta y sinceramente pues oye da una sensación de fluidez muy buena y no se producen saltos. Y otro formato de vídeo que tenemos y que resulta bastante interesante para hacer ciertas cosas es el TileLabs. Ya sabes que grabas un fragmento de vídeo muy largo y automáticamente lo pone a una velocidad muy alta para compactarlo en un corto periodo de tiempo y esto pues oye para grabar un paseo en coche para grabar un paseo pues andando simplemente o para grabar sencillamente el atardecer de un día queda sinceramente muy pero que muy chulo y muy artístico. Y bien, ¿qué hay de la cámara frontal de este nuevo iPhone que se ha renovado y bastante y se nota muchísimo? Ahora la lente frontal del iPhone cuenta con una apertura de 1.9 lo cual la hace muchísimo más luminosa y que te permite captar la luz mucho mejor en bajas condiciones de luz. Además, debes de saber que ahora esta lente tiene autoenfoque de tal forma que va a detectar los rostros por ejemplo y va a enfocar incluso a varias personas a la vez para que la fotografía quede muy bien y quede perfectamente enfocada. Obviamente, todos esos ajustes anteriores que te contaba los vas a tener también con la cámara frontal. Recuerda, inclusive, el formato Pro Raw para la fotografía. Eso sí, ten en cuenta que aunque sea Pro Raw la fotografía con la cámara frontal será a 12 megapíxeles pero mira, como puedes estar viendo en pantalla la calidad de la imagen que te muestra es muy buena y otro apunte muy importante es que con la cámara frontal también vamos a poder grabar vídeo en formato de cine de tal forma que vamos a tener ese desenfoque trasero y también vamos a tener la posibilidad de hacerlo en 4K a 30 frames por segundo con todo el abanico de ajustes tanto anteriores como durante como a posterior en postproducción de los puntos distintos de enfoque que queramos utilizar. También tendremos el modo de cámara lenta y también tendremos, por supuesto, el TileLabs. Pero bien, muy importante también para tomar buenas fotografías tener ciertos ajustes bien establecidos en tu iPhone en los ajustes de cámara de tu iPhone. Para ello, vamos a los ajustes de la cámara dentro de ajustes y vamos a ver qué cosas tenemos. Bien, en primer lugar el formato de la fotografía. Recuerda que tenemos alta eficiencia y el formato más compatible. Si queremos grabar en 4K a 60 frames por segundo será necesario que tengamos activo el de alta eficiencia. Y aquí es donde vamos a tener que activar la pestañita de Pro Raw o de ProRes para que cuando tengamos la cámara abierta nos aparezca en la parte superior el botoncito para activar este modo tantas veces como queramos. Ya podremos activarlo o bien desactivarlo. Pero es necesario, como digo, que lo tengamos aquí marcado. Después de eso, hay otros ajustes que son sumamente interesantes como la posibilidad de elegir la resolución por partida de la grabación de vídeo. Como veis, yo tengo seleccionado el 4K a 60 frames por segundo y tengo apagado el vídeo en HDR. Muy importante también lo mismo para la hora de grabación en modo cinematográfico 4K a 30 frames por defecto. Y otro apunte muy, pero que muy importante es tener siempre activa la cuadrícula porque a mí me permite poder hacer una fotografía mucho más encuadrada y que quede artísticamente muy bonita. Y otro ajuste para mí bastante interesante es que tengas bajo marcada la pestaña del control del macro. De tal forma que ahora cuando el iPhone detecte que estás muy próximo a un elemento y te activa el modo macro te aparecerá en la fotografía una florecita y podrás apagarlo o encenderlo de forma manual para que, bueno, pues puede ser que quieras tomar una fotografía muy de cerca pero que no quieras hacerlo en formato macro. Pues con este ajuste vas a poder controlarlo sin ningún tipo de problema. Como ves, las cámaras de este iPhone son más que capaces de ofrecer unos resultados verdaderamente increíbles tanto en formato de fotografía como en formato de vídeo. Tienes un iPhone en el bolsillo que te va a permitir marcharte de viaje como ha sido mi caso a los Estados Unidos o a cualquier lugar del mundo y tan sencillo como sacar tu móvil del bolsillo y inmortalizar absolutamente todos tus momentos sin perder nada ni lo más mínimo de calidad. Actualmente he decirte que he notado una inmensa mejora en las cámaras de fotografía del iPhone 14 Pro Max versus los del 13 Pro Max pero eso sí, todo se ha dicho cuando las condiciones de luz son bajitas. No obstante, lo que voy a hacer es hacer un vídeo de comparativa para poder traeros de la mejor forma posible cómo es el iPhone 14 Pro Max con respecto al 13 Pro Max y que podáis juzgar por vosotros mismos. También haré vídeos dedicados al vídeo como también por ejemplo el vídeo que ya os dejo que os dejo en la descripción donde hablo exclusivamente del nuevo modo acción de este iPhone 14 Pro Max que por cierto aprovecho para dejártelo por aquí y también te dejo por aquí el botoncito para que vayas y te suscribas activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos vídeos en los que tú y yo nos veremos. Chao.